¡Nuestra promesa era juntos! ¡Apagliza, ¿qué me pasa? ¡Por favor, una momentita! ¡Una momentita! ¡No queremos ver! ¡De esa manera! ¡Como luce! ¡Qué extraño de este poñero! ¡El hijo! ¡Cuánto aplauso! ¡Cuánto aplauso! ¡Gracias, Andalteza! ¡Por favor, cuéntenos la experiencia! ¿Qué le pareció? ¡Ah! Es una traición muy bonita de todas las mujeres que alquil están en la poñera. Se sienten muy orgullosas de sus raíces. Realmente estar vestidas así es tener mucho clavura y hay algo que tiene que combinar muchas cosas, desde el sombrero hasta los zapatos. Y el esfuerzo, el esfuerzo que ustedes ponen en poder también dar, poner el motor de la economía informal en nuestra ciudad. Muchos de ustedes ya son aquellos microempresarios reconocidos que pagan sus impuestos que también merecen tener un apoyo por parte de nosotros como Gobierno Municipal para volver a hacer más sorpresas. Así que, muy feliz de estar acá con tantas mujeres emprendedoras, familias que han podido sobrevivir en esta pandemia. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!